Mis queridos amigos de Vibra, yo soy Alberto Camacho y el día de hoy me los traje al Estadio Metropolitano de Madrid. Alineación por el Club Atlético de Madrid. Desde Chacabla. Y el Célis Morina. El Atlético de Madrid es el segundo equipo más popular que hay aquí en la capital de España. El estadio juega aquí en el Estadio Metropolitano de Civitas, antes Wanda Metropolitano. Y bueno, se conoce como los colchoneros precisamente por la camiseta rayas blanco y rojo. De ahí viene el apodo de colchoneros porque en su momento los colchones estaban revestidos con tela de ese color. Y bueno amigos de Vibra, este fue el Estadio del Atlético de Madrid. Díganos que otro estadio tienen que conozcamos. Yo soy Alberto Camacho y me despido y hasta la próxima.